Racing San Lorenzo. Racing tuvo todo para ganarlo en el segundo tiempo y lo desperdició. Pataron 1-1. El local San Lorenzo se ponía en ventaja con un penal. A los 10 minutos Federico Girotti convertiría y pondría el 1-0. Después en el cierre del primer tiempo expusan a Rafael Pérez y Racing tendrá una ventaja numérica en jugadores. La cual hace un terrible golazo. Le pega duro, bien fuerte y convertiría a un lindo gol sería Zigali. Le pondría 1-1 el partido. Y en el segundo tiempo Racing tuvo de todo, pero la gran figura del partido para mí, batalla, batalla sacó todo lo que pudo. Y hay una jugada puntual donde Maxi Romero no la puede empujar y yo creo que esa fue la más clarita para que Racing se lleve los 3 puntos. Así que San Lorenzo la sacó barata. Batalla se llevó los créditos y Racing se llevó el gusto de que pudo haber sido algo más. Así que bueno, como digo, la zona B está muy muy ajustada.